A veces trabajar en el mundo del cine no es tan fácil, a veces no se tienen muchos elementos con los que cual podemos hacer nuestro trabajo y cuando tengo que hacer mi trabajo no es fácil venderla a la prensa o explicarle a la prensa lo importante que puede ser una película, especialmente cuando no tenemos nominaciones o premios importantes, pero yo estoy seguro que Fox Searchlight y que una película al comienzo diga Fox Searchlight, la gente va a pensar esta película es maravillosa. ¿Cómo escogen ustedes sus películas? ¿Cómo seleccionan los guiones? ¿Cómo seleccionan los actores? Muchísimas gracias por hablar de Fox Searchlight. Nosotros no empezamos pensando que nos íbamos a convertir en una marca, pero cuando la gente ve el logo, me han dicho que transmite un mensaje muy importante y yo llevo 40 años en esta industria. Empecé en las salas de cine mostrando películas independientes. O sea que el sabor mío y de mis colegas ha crecido luego de ver miles de películas, pero esto es algo muy instintivo. Nosotros hacemos películas y compramos películas. Cuando hacemos películas hay varios factores. Tiene que tener una buena historia ante todo. Nosotros hicimos Birdman hace poco y cuando leímos el guión nunca habíamos visto algo parecido y es emocionante tener un guión tan interesante y trabajamos pues con Alejandro, un cineasta extraordinario y existe una altísima probabilidad de que él haga una magnífica película y Michael Keaton. Entonces aquí el reparto, el director y la historia nos lleva a querer hacer esa película y esos son elementos muy importantes. Si es un director desconocido no sabemos cómo lo va a ejecutar y cuando uno ve las cosas sobre papel. Cuando leímos el guión del Cisne Negro tenía a Natalie Portman, que es un gran director, ella una gran actriz y yo la verdad no sabía si el guión iba a ser extraordinario. Me pareció bueno, pero lo que el director ve en su mente es muy diferente a lo que nosotros los mortales podemos ver a leer el guión y ahí hay que simplemente aceptar una apuesta y cuando nosotros compramos una película, generalmente estamos en un festival de cine. Cuando vimos Little Miss Sunshine, por ejemplo, nos pareció un proyecto muy interesante y al salir estaba yo con ocho o diez de mis colegas, miramos a nuestro alrededor, a todos nos encontró la película y decidimos comprarla y obviamente participamos en la licitación nocturna y a la mañana siguiente cerramos el negocio y la compramos. O sea que se basa en una decisión colectiva, no es mía única. Me reúno con diez, veinte de mis colegas que hemos visto cientos de películas año tras año, las vemos y tenemos no solamente instintos, sino información. Yo todos los días, todas las semanas miro cuál es el desempeño del box office o la taquilla de las películas en Estados Unidos, los cineastas, los estrellas, conocemos las películas. Por ejemplo, ahora John Stan está haciendo mucho cine teatral y en Estados Unidos ya no vemos mucha gente dedicado a esto por la importancia de la televisión y nos vemos afectado por el mercado, por la historia que se está contando y nosotros generalmente nos mueve el talento. Alexander Payne, por ejemplo, escribió una historia o adaptó una, que son The Descendants, un hombre que tiene a su mujer en coma. No parece ser una buena película, pero participó George Clooney y Alexander es un gran cineasta y lo que él puso en pantalla resultó mucho más efectivo de lo que yo me imaginé cuando leí el guión. Entonces tenemos películas que compramos como The Southern Wild Beast y nosotros sabíamos que en Estados Unidos tendría mucho éxito y que no tendría mucho éxito más allá de nuestras propias fronteras. Señor Yerula, usted lleva muchos años en la industria. ¿Qué tanto cree que ha cambiado? Yo diría que ha cambiado radicalmente y está en cambio constante. Cuando vemos películas, leemos guiones o libretos, nos hemos dado cuenta que el mercado ha cambiado los últimos cinco años, la audiencia ha cambiado, la audiencia se va envejeciendo, todo cambia y no podemos suponer que lo que funcionaba hace diez años va a funcionar hoy. Eso forma parte de la cultura. Y el otro aspecto es tecnológico y tiene que ver con la proliferación de canales de televisión satelitales por cable, la gente que ve películas en sus teléfonos inteligentes, sus portátiles. Y eso hace que la venta de la película sea mucho más desafiante, mucho más retante, porque las audiencias más jóvenes son más selectivas respecto de lo que van a ver cuando deciden ir a una sala de cine o se sienten frustrados porque no la pueden ver en Netflix o no la pueden adquirir en Amazon. O sea que este es un negocio que cambia constantemente. Cuando yo empecé ni siquiera existía el video, no había sinosales de cine y muy pocos canales de televisión. He visto muchos cambios y veo que lo único que ha pasado es que el cambio es cada vez más rápido. ¿Y qué ha pasado? Yo diría que esta industria se puede reestructurar y que haya menos compañías haciendo las grandes películas taquilleras y largomatrajes, pero igual la gente ama el cine, hay mucho cinéfalo. Y mientras logremos hacer películas exitosas, seguiremos en este negocio. Pero el gran reto, mejor dicho, el reto no se va haciendo cada vez más fácil en Estados Unidos. Hay cada vez menos empresas. Nosotros somos uno de los pocos que queda. Mira lo que ha pasado con otras grandes empresas como Paramount. ¿Usted cree que con tanto premio siempre han dicho en la industria que existe una maldición? Aquel que se gana el Oscar no repite o le va mal o hasta ahí llega a su carrera. ¿Usted le ha pasado eso? Yo diría que hay dos cosas diferentes. Para algunos actores y para algunos directores, ganarse un Oscar es como el pico de su Carrero y eso no se repite. Nosotros hemos sido muy afortunados porque nosotros nos involucramos en un proyecto porque nos parece una gran película y la audiencia le va a encantar. Y si después recibe un premio, pues tanto mejor. Pero si uno va por el premio primero, se puede meter en problemas. Nosotros hemos logrado concentrarnos y enfocarnos en buenas películas que van a traer al público a las salas de cine porque nosotros somos una compañía de cine teatral y es importante decir que somos una empresa global. Estamos procurando encontrar películas año tras año que tengan el potencial de tener un atractivo mundial como el exótico hotel Marigold y el gran hotel de Budapest. Pero muchas de las películas se concentran como en Norteamérica, por ejemplo, 500 días o películas más pequeñas. Y nos damos cuenta que algunas de esas no cruzarán muchas fronteras y no llegarán siquiera a América Latina. Pero el grueso de nuestro negocio es hacer películas que tienen el potencial de volverse películas mundiales. Para alguien en Colombia que escribe guiones, que se sienta que va a ver esta entrevista, ¿qué tiene que hacer para que ustedes lo puedan escoger? Nosotros no hacemos películas en idiomas locales. Nosotros hacemos básicamente películas en inglés. Y sí tenemos una empresa que es Fox International Productions, que ellos sí han hecho películas en Brasil, Argentina y Chile. Y yo creo que si alguien escribe un guión, necesita encontrar un productor para confirmar que la idea es lo suficientemente buena como para convertirla en cine. Se han escrito muchos guiones que siguen en los anacales o en los gavetas o en los cajones. Fox International y otras compañías de producción encuentran muchas fuentes, pero Fox Searchlight no sería el camino. Sí hay cineastas locales en Argentina y en Chile, por ejemplo, que una vez que han alcanzado éxitos locales, sí pueden entonces participar en el escenario internacional. Y hemos trabajado con algunos de esos cineastas, pero les toca hacer su película en inglés porque es muy difícil para las películas no inglesas llegarle audiencias en diferentes partes del mundo. Pero bueno, no sé si ustedes tienen un canal de películas por demanda en algunos sistemas de cables. Y bueno, sí tenemos películas por demanda en Estados Unidos, y no estoy seguro si tenemos suficientes películas, no hemos hecho sino 164, pero sí lo hemos discutido y si algo que quisiéramos hacer, sí encontramos la forma de hacerlo económicamente. Todos los años vemos que las películas que está distribuyendo Fox Searchlight, siempre hay una película que cuenta una historia sobre algún momento histórico en Estados Unidos. ¿Esto es a propósito o es parte de lo que están trabajando? No, no es a propósito, sino es más circunstancial, es porque la circunstancia lo dicte y así se presentan. Y acuérdate que 12 años de esclavitud o The Birth of a Nation es una película excelente que cuenta la historia de un evento histórico a finales del siglo XVIII y cuando se abone la esclavitud en Estados Unidos. O sea que es la historia de rebelión de un evento histórico y de un joven cineasta afroamericano que decidió contar esa historia, la escribió, la dirigió, la estrelliza y la coproduce y consiguió los fondos para hacerla y cuando nosotros vimos la película en Sundance en enero pasado, nuestro instinto nos dijo que ese es el tipo de película que las audiencias quieren ver y que les va a gustar y que debíamos meternos en ese proyecto. O sea que no es por diseño, sino por circunstancia. 12 años de esclavitud fue de un cineasta inglés con actores ingleses, pero Steve McQueen es uno de los mejores filmmakers o cineastas del mundo, o sea que no es nuestra misión el sacar una de estas películas cada año o cada tercer año. Nosotros somos oportunistas y cada vez que se presenta una buena película, pues nos involucra más. Mr. Stephen, muchas gracias por todo su tiempo. Nos gustaría que le regalara un saludo a todos los que lo van a ver en esta entrevista. Bueno, hello a todos en casa, hello a Fox en todo el mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.